Secretos de mujeres que a nadie le van a decir y a nadie le van a contar. Esta es mi historia, pero antes de que la cuentes, quiero dejar algo en claro acerca de mí. Porque me he topado con muchos casos donde nos discriminan o nos hacen menos a nosotras las gorditas. Yo soy una gordita bien caliente, bien sabrosa, pero estoy alta y estoy gordita. A lo que en inglés se le conoce como una BBW, que eso significa una Big Beautiful Woman. O una gordita bien sabrosa y picosa en sus palabras en español. Por mucho tiempo me he topado con ese tipo de casos en el transcurso de mi vida sexual. Pues a todas las gorditas siempre me ha tocado ver cómo los hacen de menos o cómo nos hacen a un lado simplemente por estar gorditas. Pero lo que muchas personas no saben es que también tenemos nuestros amores y nuestros quereres. Sabemos hacer las cosas muy bien y algunas, como yo, somos unas maestras en la seducción. Yo tengo 36 años, vivo en la ciudad de Houston y trabajo para la ciudad de Houston. Más detalle de ahí ya no te puedo dar, pues compromete mi posición ya que soy jefa de piso en unas oficinas muy importantes. Pero de igual manera quiero confesarte mis travesuras sexuales ya que he tenido bastantes en el transcurso de mis años. Yo comencé mi vida sexual a los 16 años. En realidad en la escuela tienes mucha razón. Uno cuando está joven de mujer no sabe muchas cosas y solamente hace el amor o tiene relaciones para experimentar el saber qué se siente hacer las cosas. Pero en fin, cuando comencé mi verdadera vida sexual fue después de los 28. Cuando empecé a saber lo que son orgasmos maravillosos fue hasta los 30. Y después de los 35 es cuando ya me di cuenta de lo bandida que puedo ser yo. El trabajar en este ambiente es como estar de nuevo en la escuela secundaria, pues todos se andan cogiendo contra todos. Aquí nadie se salva. Es como las personas que trabajan para el FedEx o el UPS, que es muy conocido, que todos se dan contra todos. Así como también es conocido que las muchachas de aseguranzas o las enfermeras o cualquier otra muchacha que trabaje en alguna oficina, pues siempre debe de ofrecer las nalgas por algún buen precio. Yo hace tres años me hice jefa de piso de donde estoy trabajando, pues hubo una oportunidad muy grande que no pude rechazar. Pero al obtener este trabajo, créeme que las condiciones cambiaron demasiado, pues me veía en una posición muy fuerte y tenía personal muy atractivo trabajando junto a mí. Comencé trabajando con muchas cosas importantes de la ciudad, con muchos departamentos de bomberos, de policías y todo lo de ingeniería. Pues nosotros nos encargamos en mayor parte en todo lo que envuelve los proyectos del Blue Collar Man, que viene siendo los trabajadores de la construcción o trabajadores de trabajos pesados. Te repito que por mi caso, yo soy una gordita alta y muy grande. Tenemos una desventaja muy grande tan solo por eso. Y entonces, cuando yo comencé a trabajar en este puesto, pues muchas personas se sentían ofendidas o atacadas por tener yo mi posición, ya que soy muy gordita y es algo que se nota desde lejos. Escuchaba rumores de mujeres blancas, güeras y mujeres morenitas. Pero lo que más me molestó fue cuando yo personalmente escuché que no podría tener amor simplemente por ser gordita. Que ¿quién se animaría a acogerme a mí? Una mujer así de grande como yo. Eso lo presencié yo personalmente con una mujer morena. Ella trabaja haciendo lo mismo que yo, pero para otro condado. Simplemente estábamos en una junta y después de eso, fue cuando yo escuché ese comentario. Créeme que me sentí un poco aguitada en ese momento, pero mantuve mi frente en alto. Toca la casualidad que en aquel tiempo me di cuenta que su esposo trabajaba para mi departamento, para la ciudad de Houston. Y como toda mujer cabrona, decidí desquitarme de la mejor manera. Y aquí es donde comienza lo bueno. Pues yo ya conocía al esposo de ella. No personalmente ni nada cercano. Simplemente sabía a qué grupo pertenecía. Pues eran varias personas que me entregaban reportes de todos sus trabajos. Pero al esposo de ella sí lo identificaba. Cosa que se me hizo muy, pero muy a la mano el tomar riendas en el asunto. Él es un moreno alto y grandote. También está gordito. Pero obviamente yo sabía que nunca se me iba a negar. Durante varias semanas me hice toda una FBI. Cosa que no se me hizo difícil. Pues al ser la jefa del departamento, puedo manipular varias cosas. Cuando ya aseguré las cosas y até los clavos sabiendo que él era el esposo de ella. Ya con pruebas y todo. Me di a la tarea de enamorarlo. Mínimo para darle un buen agazajo y mandarle fotos y videos a su esposa. Y comencé mi aventura loca en tratar de citarlo a varias juntas. Simplemente para que me diera reportes él específicamente. En varias veces que nos miramos, traté de sacar un poco más de conversación. Intensa, obviamente yendo directo al grano. Él es un moreno grande, alto y gordito. Pero también tiene lo suyo. Cosa que yo me quedé sorprendida. Pues aquí te voy a mandar un video y unas fotos de cómo es que nos dimos nuestros buenos agazajos. En fin, como a los cuatro meses el morenito cayó. Y créeme que nos disfrutamos como no tienes idea. Pues ya después de unos meses, seguimos con esa aventura. Casi del diario vernos y cada semana mínimo estar juntos, aunque sea una sola vez. A veces ahí en las mismas instalaciones del edificio donde trabajo, nos dábanos nuestros rapidines. Tanto yo le daba unas ricas mamadas para que se viniera en mi boca. O simplemente nos dábanos unos buenos besos. Duramos así más de ocho meses. Al grado de que yo empecé a insistirle que debía dejar a su esposa. Que en realidad yo tenía mucho más que ofrecerle a él. Duré mucho tiempo diciéndole lo mismo. Repitiéndolo una y otra vez. Pues mi plan de venganza aún no se terminaba. Y créeme que entre más y más me acostaba con él, más crecían esas ganas de quedármelo. Y hacerle saber a esa vieja de lo que es capaz de ser una gordita de esas de las que tanto criticaba. Más o menos como al año y medio fue cuando se decidió. Y me dijo que sí, que aceptaba dejarla para quedarse conmigo. Cosa que no tomó mucho tiempo. Pues como a los cuatro meses, él ya estaba en proceso de divorcio. Y recuerdo que yo miré a esa mujer tiempo después. Y me daba una alegría en el pecho de decirle en la cara, enseñarle los videos. Pero me detuve. No lo hice. Quise esperar hasta que ya se hubieran dejado para hacer lo mío. Pasó el tiempo y él se separó. Cosa que después me empezó a insistir en irnos a vivir juntos. Yo no quise. Yo en realidad ya en ese tiempo había cambiado mi mentalidad. Solamente quería disfrutarlo. Pues así era mucho más fácil para mí poder gozar de todo lo que ese cabrón tiene. Sin echarme ninguna responsabilidad. Meses después de que él ya se separó y todo eso pasó. Yo me di a la tarea de mandarle un mensaje con el teléfono de unas amigas. Pues yo no quería que atara lazos ni nada personal hacia mí. Y mucho menos por el puesto que tengo que quisiera causar algún problema o algo legal. Por eso fue que me detuve también al no hacerlo antes de que ya estuvieran divorciados. El día que le mandé las pruebas créeme que hubiera deseado haberle visto su cara. Pero me dio más gusto el simplemente mandárselo en incógnita y ella no pudiera reclamar. Mi amiga sí me dijo que estuvo marque y marque por horas. Mandando mensajes y las mentadas biblias de las que dices tú. Mensajes muy largos. Pero en sí no me dio ningún interés de leer nada. Pues en realidad no me interesa lo que tenga que decir. En este punto solamente comprobé lo que soy. Mucho mejor aún así siendo una mujer gordita y grande. Créeme, tenemos nuestras maneras de hacer el amor y de enamorar a miles de hombres. Simplemente está en que tú quieras hacerlo y que tú te ames tal como eres. Hay video gente, hay video y está en el Twitter. Pero la historia está muy chingona. ¿Qué piensas tú de esta muchacha que pues con rencor, odio y como son todas las mujeres pues van y hacen sus cosas? ¿Puedes tú dejar tu comentario qué es lo que piensas de lo que hizo esta muchacha? O puedes ir aquí al perfil, le das clic en la página, vas hasta abajo donde está el Twitter y te pones a ver el video de la gordita. ¡Arre! Para que vean que también pueden. ¡Vámonos!